Hola chicos que tal bienvenidos a un nuevo video para este canal El día de hoy les traigo una reseña breve acerca de una actriz modelo Ella se llama Ryoka Miu Según lo que puedo investigar ella nació el 17 de agosto de 1995 Actualmente tiene 26 años de edad Es de Japón Tiene su cuenta de Twitter En su cuenta de Twitter tiene 41.500 seguidores También según lo que pude investigar Ella empezó a trabajar desde el año 2018 Y desde ahí hasta la actualidad ha venido elaborando Interpretando muchísimos papeles, personajes Por lo visto he leído bastante bien Para seguir trabajando en todo el tema de la actuación Como modelo Bueno, lo que suele utilizar en cada una de sus interpretaciones Suele ser el cabello lacio, largo Tiene un rostro bastante atractivo Tiene una figura también bastante atractiva Y también es por eso que ha podido ganar bastantes seguidores También ha trabajado para numerosas empresas de ese país Japón Y todo eso ha ayudado a que esta actriz pueda crecer En esta carrera que haya elegido Y le puedan venir mejores cosas Que pueda seguir creciendo en el número de sus fanáticos Seguidores a nivel mundial Hacerse más popular y conocida a nivel mundial No sabemos cuánto tiempo más esta actriz vaya a continuar trabajando Pero le deseamos lo mejor En todos los años que continúe elaborando En sus futuros proyectos En sus futuras carreras Que vaya a seguir después de la actuación O del modelaje Deseamos que le vaya súper bien a esta gran actriz Si no la conocías Espero que mediante este video Hayas podido saber un poco más acerca de ella Y también si te gusta este tipo de videos Puedes apoyarme Suscribiéndote a este canal Y dándome un like Y activando la campanita de notificaciones Para que no te pierdas los próximos videos Que iré subiendo a este canal